Esto que dijeron inclusive al final, y lo dijeron también en la pausa, qué gusto coincidir entre muchas cosas. Y yo les felicité ahora que está Lizarella, que obviamente su esposo es el intendente de Asunción. Había hablado porque eligieron presidente de la Junta Municipal, le eligieron a Luis Fernández. Y por unanimidad le eligieron. Él es un colorado, ¿verdad? Y los otros sectores colorados, que van a estar en pugna, porque ahora todo es honor contra la Fuerza Republicana, Fuerza Republicana contra honor. Sin embargo, los colorados se unieron y no serán de eso. Todos los opositores, digamos, consensuaron a un individuo. Y qué sensacional, por el individuo que logró el consenso y por la gente que independientemente del color que sea, consensuaron, ¿verdad? Acordaron. Y eso, qué importante es tener esa cultura del consenso también y de la unidad en la diversidad. Porque ustedes van a ir a una institución que es un colegiado, van a ver diferentes pensamientos, pero hay algunas cosas que no puede ser que no coincidan. Así es. Hagan hincapié en esas necesidades que hablamos acá. Trabajo, salud, seguridad, educación. Porque si se ponen de acuerdo en dos o tres cosas y hacen hincapié en eso, ahí vamos a producir cambios, ¿no les parece? Que prevalezca el bien común, ¿verdad? Así como, viste, la mesa que tuvimos en Armonía, ustedes son de Fuerza Republicana, a nosotros nos gusta Santi, a ustedes les gusta Vince. Arnoldo Vince. Bueno, el 18 se decide y después trabajemos todos juntos en Armonía. Después vendrán las generales también y trabajar en Armonía, en el Senado. Así como decís, mina, hay cosas importantísimas, tres o cuatro cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Y ser solidario con este país, con la gente más necesitada y dejar un poquito de lado las peleas. La gente ya está harta de las peleas, ¿verdad? Y respetarnos. El que gana, gana y bueno, apoyemos al que gana. Eso, respetar, el consenso, el respeto, la tolerancia. Son valores que tenemos que poner en práctica. Tolerancia, ¿no? Es fácil la tolerancia. Sí, sí, sí. Es un valor, pero realmente es un valor no muy fácil de consensuar y que todos tengan. Llevamos a la práctica. Y se pueden comprometer acá los cuatro, por lo menos, en decir, independientemente a que estemos, digamos, en movimientos diferentes, vamos a tratar de hacer reuniones conjuntas de estas prioridades que hoy analizamos en esta mesa, ponernos de acuerdo. ¿Se pueden comprometer a eso? Considero que hoy ya vimos ejemplo de eso. Primero somos patriotas, mina. Así como patriotas somos colorados. Nosotros tenemos más de 50 años de amistad detrás. No hablemos de lo que nos está presente, pero hoy... Hoy a conocernos, tenemos 50 años con... Claro, Luis, imagínate, él es serrista, yo soy olimpista. ¿Viste? Él es de Fuerza Republicana, yo soy honor valorado y cero estrés, todo bien. Espectacular. Así tendría que ser, hemos sido más civilizados, ¿verdad? No, pero todavía... Así mismo. Por eso me encantó, te digo, este ejemplo de política que hicieron en la Junta Municipal, ¿verdad? Y que algunos critican, ah, seguro que se vendieron, esto que los... Pero, mina, es la única forma de edificar y de mejorar, en ese sentido, Asunción. Porque si viven peleándose, no se encuentran soluciones a la problemática. Lo mismo el día de mañana, nosotros, desde el Senado, tenemos que tratar de generar leyes que incentiven a edificar este país. Totalmente. La gente quiere solución a su problema. Así es. Para eso, en una lista abierta, en un voto directo, la gente va a elegir a la persona que le va a servir para solucionar su problema. Y eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, 30 segundos. El mensaje que les quiera dar a la gente que nos ve, que nos escucha, Luis. Bueno, lo principal es que el 18 de diciembre vayan a votar. Elijan a los candidatos de su preferencia. Es una elección de todos los colorados, digamos, dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Liberal, a la ANSUS interna también. Sí. Pero yo realmente les pido participación a la gente para que se involucren con el voto. Con este dedito van a ir eligiendo el país, el Paraguay, del futuro. De manera que es importante la participación y yo creo que eso es una recomendación y un pedido que realmente le hago a todos. Asistan, acudan y voten. ¿Lizarela? Vayan el 18 de diciembre a participar, a ejercer su derecho a poder elegir a la persona, al candidato de su agrado. Miren a esta persona, yo soy una madre que estoy realmente preocupada, quiero una educación libre de adoctrinamientos, quiero un país que genere fuentes de trabajo, que genere oportunidades en nuestro país para que todos podamos vivir en armonía, tolerancia y respeto. Carla. El 18 de diciembre no solamente vamos a tener la oportunidad de votar, sino elegir qué Paraguay queremos. Con Arnoldo Vince, y voy a hablar de mi convicción, un hombre de fe, de familia, de resultados, de vocación, de servicio. Es la opción más valedera que tenemos para seguir construyendo ese Paraguay independiente, con instituciones sólidas y democráticas. Yo como mujer paraguaya y servidora de hace más de 22 años voy a seguir trabajando, si me das tu voto, vos como joven, como mujer, para que este Paraguay siga teniendo más oportunidades de trabajo, sobre todo para los más vulnerables, una educación como herramienta sólida para conseguir el tan anhelado primer empleo y de esa manera tener un Paraguay con mayor equidad social. Víctor. Y bueno, yo que vayan a votar, esta es una linda oportunidad única que ahora se desbloquearon las listas, o sea que vos podés tomarte tu tiempo y elegir exactamente la persona que vos pensás o que uno piensa que le va a representar de la mejor forma. Y no nada, yo vengo del deporte que es donde he ganado muchas veces y he perdido otras. Las veces que me tocó ganar lo disfruté y si te toca perder, acompañar, aprendo, aprendí mucho. Entonces acompañar a la dupla ganadora y tratar de sacar este país adelante con cosas sencillas nomás. ¿Qué intenciones uno tiene cuando, por ejemplo, querés al Senado? Si sus intenciones son buenas, vos podés contagiar. Acá nosotros hoy dimos muestras de nuestras buenas intenciones y ojalá que después eso de la teoría lo llevemos a la práctica cuando la gente esté en el Senado y no sea el Senado y la Cámara de Diputados que es hoy en día, que la verdad que deja mucho que desear. Gracias, Víctor. Gracias, Luis, Carla, Lizarella. De verdad, éxitos a ustedes. Me encantaría que realmente estén en esa Cámara representándonos. Bueno, ahora sí, chau, chau. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Ya sabes, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por la 1080 Radio Mundial. Nos acabamos de enterar en la pausa que Luis Petengil canta también, Peñea. Y te encanta, piloto, canta, juega, tenio, juega, tenio. Vos tomas una especie de tirica, entonces. Sí. Pero en una sola persona. Me corta vida. Bueno, ¿y suele cantar esta música en serio? Esta es una de las músicas que primero canto. Hacemos a capela, a ver. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Sí, es que es cierto. Compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Ah, o sea que no nos mintió. Muy bien, ya probé. Muy bien. Bueno, lo que podemos hacer es una alianza. Porque viste que Lizarella canta espectacular, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, un Frenda, ¿caviste? Cuerza Republicana. Para el baile, porque lo mío es el baile. Ah, bueno, entonces. Si cantan una polca, yo. Pero yo también puedo bailar. Invito a Víctor, por ejemplo. Yo también puedo bailar. ¿Cómo estamos con la polca? La polca. Mi fuerte no es. A mí me gusta muchísimo la música. Aprecio. Sí, pero no. Me hace vibrar. Ni mismo no cantar. No, no, cantar imposible. Desastroso. Ay, yo amo el karaoke, pero desastre. Como marito yo soy. Pero me encanta. Yo sí tengo mi dúo, Mina, porque mi marido es un cantante profesional. Ah, sí, sí. Claro, pues. Su marido. Siempre cantamos juntos y lo mío es bailar también. Es compositor. Así que acá podemos hacer un... Su esposo. Es compositor. Eso es lo que hubiéramos organizado. Entonces hoy que no es para que estés más divertido. Esto de hablar de política ya para uno. La noche de talentos. Una noche de talentos vamos a hacer con todos los candidatos. Eso vamos a hacer noche de talentos. En el centenario hay una noche de talentos en estos días. ¿En serio? El miércoles, Luis, tenía que cantar Federico, mi marido, y se suspendió por la tormenta. Se suspendió por la tormenta y ahora estamos buscando una nueva fecha. Vamos a hacer acá la noche de talentos y yo puedo hacer el striptease, por ejemplo. Ay, me encanta. La del caño, la del caño. La del caño. Yo te voy a dedicar un pedacito de una música que sé que te gusta. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La del caño, la del caño. El programa, él le estaba dando una técnica a él. Eso podés contarnos un poco. Claro, técnica de técnicas. No, pero esa es tu profesión. Esa es su profesión. Y eso es lo tuyo. Artístico tiene que ser. Artístico. Algo diferente. Así es. Para la próxima, por favor, Víctor, en el Senado, si el trabajo de ustedes lo permite, la gente lo quiere y Dios les bendice. ¿Cuál sería tu prioridad, Víctor? O sea, ¿tenés así alguna prioridad de decir, la verdad que me gustaría ir y hacer hincapié en tal cosa? Aunque obviamente vas a tener que opinar y votar todo lo que se trata ahí, ¿verdad? Te digo una cosa. Las cosas esenciales, ¿verdad? Sí. Del mundo, del Paraguay que tenemos, ¿verdad? Sí. Que la salud, para mí la salud es importantísima en el sentido que es donde la gente va y sufre porque está enferma. Es como el avión de… estás en pánico, ¿verdad? Cuando vos ves a un familiar que necesita un medicamento y no tiene o no tiene terapia intensiva. Yo creo que eso es importantísimo y que te dicen que el 7% del PIB tiene que destinarse para mí. A lo mejor necesitas el 15, el 20. Pero para mí la salud es imprescindible. Es increíble, te da una tranquilidad que vos sabés que llegás a un momento, a un estrés total y que tenga… Y no hay motivo por el cual, no, es cuestión de… yo creo que es cuestión de tener la buena voluntad, ser solidario y se puede lograr. Y por supuesto después el deporte para mí es mi esencia, es importantísimo. Y todos sabemos cuáles son las prioridades de un país del cual tenemos, que son la educación, la seguridad. Y bueno, y tenemos que empezar por cosas concretas, yo creo. No dispersarnos, tanto porque nos dispersamos y no terminamos haciendo nada. Y después sabemos el presupuesto que tenemos que no gastar en cosas superfluas. Y el 100% de lo que se invierte que llegue al 100%, ¿verdad? Que no se quede… Por el camino. Por el camino, exactamente. Luis, ¿cuál sería tu prioridad, digamos? Bueno, realmente… Tus ejes, digamos, tus ejes. Me querés trabajar. Tengo uno o dos ejes nomás. Tengo el más importante de todos, de todo lo que recorrí en todos los departamentos y también Asunción y Central, digamos. Lo más importante siempre es lo que la gente necesita, es trabajo. El clamor popular es trabajo para la gente, es lo que falta, ¿verdad? No tenemos trabajo para la gente joven sobre todo, ¿verdad? Entonces tenemos una gama de 20 a 40 años que clama, se prepara, estudia, se recibe y no tiene dónde trabajar. Yo creo que ese trabajo es lo más importante y en este momento Paraguay está en una situación muy, muy especial en Sudamérica porque Argentina tiene populismo de izquierda, Chile, populismo de izquierda. Y espero que Brasil no obra, pero lo más probable es que tenga también el populismo de izquierda. Eso va a hacer que muchas empresas que están trabajando en esos países, el populismo de izquierda lo primero que hace es eliminar a las empresas, a los empresarios, les… Depende de qué, depende de quién, porque Lula eso no hizo, por ejemplo, en sus dos periodos, o sea, le ayudó ahora. Pero Argentina y eso sí, absolutamente. Nosotros tenemos una estabilidad impresionante, importante, que les va a dar seguridad a ellos para que vengan y se instalen acá y por el Mercosur llevar las cosas. Y vamos a ver si le damos esa posibilidad, porque también tenemos leyes, porque hablando de eso, de los Estados Unidos que vienen y nos dan sus maravillosas recetas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ¿verdad? Del famoso, todo, ley antilavado, ley antilavado, ley antilavado, ley antilavado, ley antilavado, ley antilavado. Yo pondría miles de lavarropas en la frontera para que vengan justamente los chilenos que no saben qué hacer en su país y porque tienen miedo que se les saque efectivamente, que vengan los bolivianos, que vengan los argentinos, ¿verdad? Le ponemos tantas trabas con estas leyes nuevas, ¿verdad? Está muy bien el lavado del narcotráfico, del crimen organizado, chao. Muerte está ganando ellos, no hay problema. Pero después tenemos que facilitarle a los empresarios. Ahora, viene un argentino, ahora quiere comprar un departamento acá o lo que sea, un drama, porque, por lo que digo, no pueden sacar ellos su plata legalmente porque les sacan más de la mitad, ¿verdad? Entonces, de verdad, esas son cosas que ustedes tienen que corregir en el Parlamento. Que no se frene el desarrollo. Que no se frene el desarrollo con estas leyes. Queriendo combatir el crimen, estamos combatiendo el desarrollo. Por eso, justamente decía que tenemos un momento importante porque Paraguay, con toda la estabilidad que venimos teniendo desde hace 50 años o más, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de que vengan y se instalen acá para producir acá. Entonces, ahí vamos a generar mucho trabajo. Y dentro de todo eso, tenemos los pequeños emprendedores. En segundo lugar, ¿cuál sería? Porque se me reba el tiempo nomás. El segundo lugar sería seguridad. Muy bien. Seguridad, tanto contra la mafia, narcotráfico, etcétera, como seguridad ciudadana. Totalmente. La policía tenemos que hacer que cuide a los buenos. Generalmente, la policía le cuida a los malos. Porque son cómplices a veces. Bueno, pero tenemos que corregir de alguna manera, tendremos las leyes ya, me parece que tenemos todas las leyes. Y hay una en el parlamento que están por sacar. Exacto. Entonces, si ya sacan, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Porque otra vez, hacemos la ley. Y hacer una reformita también en el código penal, ¿eh? En relación a la justicia. Y seguramente hay que hacer eso. Y yo creo que con esos dos ya tenemos suficiente. Y por supuesto, si Víctor está ahí, evidentemente le vamos a dar manija al deporte. Porque realmente es lo que aleja a los chicos del alcohol, droga, cigarrillos, de los vicios. La educación. Entonces, nuestra juventud, mucho que podamos hacer ahora. Este de Sur demostró que podemos hacer, que podemos participar, que podemos ganar. Ah, sí. El Uruguay nunca ha ganado una medallita. Ganamos un montón de medallas. Quiere decir que si nos proponemos y si hacemos unas leyes que le permitan a la gente participar, de car, hacer todo tipo de incentivos para que participen, yo creo que son dos temas que le puedo hacer. Lizarena, ¿cuáles serían tus ejes? Hasta el momento me encantan los compañeros que voy a tener. Son súper patriotas. Porque es cierto lo que decís, Mina. Lastimosamente, las ONGs, derechos humanos, por ejemplo, como decís, la policía a veces le custodia más a los malos que a los buenos. Entonces, esas políticas internacionales que vienen y nos plantean y nos hacen perder hasta nuestra propia soberanía en las decisiones. Lo que dice el Señor es verdad. En todos los rincones del país te piden trabajo. Entonces, dar seguridad jurídica a los empresarios que vengan a invertir a nuestro país y potenciar los trabajos del sector privado, ¿verdad? Y algo muy importante. Hace poco el señor intendente estuvo reunido con un gremio de tomateros y estaban realmente muy preocupados porque es imposible competir con el precio de los tomates de contrabando. Tenemos que cuidar y tenemos que ser contralores y tenemos que incentivar a nuestros productores, ¿verdad? Nuestros productores nacionales. Y prácticamente... O sea que dos ejes, trabajo y el tema de la familia que también... Sí, la educación. Todo parte de una buena educación. Si tenemos buena educación, nuestros jóvenes están incentivados con el deporte, con el hecho de prepararse científicamente para ser ciudadanos de bien el día de mañana. Muchas de estas problemáticas de salud, porque existen enfermedades que son preventivas desde el cuidado de uno, ¿verdad? Podemos realmente ver un futuro próspero en el Paraguay. Pero el tema de trabajo es fundamental y el tema del cuidado, el contrabando, incentivar también a los productores nacionales. Comparto totalmente la idea de acá de mis futuros compañeros. Muy bien. Carla, tus prioridades. Obvio que van a tratar todo lo que venga, pero... En primer lugar, Mina, no solamente voy a priorizar. Vengo priorizando el trabajo de todos los paraguayos y las paraguayas y la educación para el trabajo. Y cuando hablamos de educación para el trabajo, no hablamos de la educación tradicional. Hablamos de la educación que incorpora hoy las verdaderas habilidades requeridas por el mercado de trabajo. Hoy, nosotros ya estamos trabajando en un cambio de matriz educativa y creo que siempre nosotros coincidimos, Mina, cuando hablamos. Siempre coincidimos contigo con eso. Porque hoy tenemos que repensar la educación hacia el trabajo. Sí. Y yo siempre digo, al llegar al Senado, lo primero que voy a hacer es proponer que las comisiones de educación y trabajo estén unidas. Mina, siguen siendo separadas, estando separadas. Entonces, la educación se piensa por un lado y el trabajo por el otro. Mi prioridad va a ser seguir capacitando a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres, sobre todo, primero con las habilidades requeridas hoy. Exacto. Oratoria y dicción, con un buen castellano que te permita comunicarte y vender tu talento. En segundo lugar, las habilidades digitales que hace falta que todos nuestros jóvenes, no solamente de los colegios técnicos, sino también los humanísticos. Hoy, si no dominás Word y Excel, Mina, no tenés no solamente un acceso a trabajo. Es casi como ser analfabetas. No podés emprender. Y en tercer lugar, todo lo que es las habilidades blandas, la parte actitudinal que tanto necesitamos y que tanto buscan las empresas en todo el país. Y ya también, hablando de educación, los oficios técnicos. Nosotros no podemos seguir pensando solamente en generar egresados universitarios, cuando que las industrias y las empresas, que no es que van a venir solamente, ya están viniendo. Y ya están necesitando. Yo estoy trabajando con empresas e industrias del país, como Paracel, Omega Green, una fábrica de etanol que se nos abre ahora en Casa Pá, Mina. Nosotros tenemos proyectados ahora nada más ya 40 mil nuevos empleos. Y el 100% son puestos de trabajo para oficios técnicos. Exacto. Entonces, tenemos que llevar adelante, señores, un cambio de matriz educativa. Totalmente. Y tenemos que volver a potenciar aquellos técnicos que realmente requieren mercado de trabajo. Entonces, trabajo, educación y una justicia independiente. Porque si no damos seguridad jurídica, si el Ministerio Público no es objetivo, si no tenemos buenos jueces, buenos fiscales, no vamos a tener inversión extranjera, crecimiento de nuestras propias empresas y no vamos a poder generar empleo. Tres ejes fundamentales. Bueno, coincido plenamente y parece que todos acá en esta mesa coinciden. Aparte, es la realidad, no es que seamos tan genios nosotros todos, ¿verdad? Que el trabajo en primer lugar, como fue una cosa del Partido Colorado. Pero una educación repensada también. Pero, espera, trabajo en primer lugar. Y si pones trabajo en primer lugar, porque es la necesidad, tenemos que, todo tiene que estar, digamos, concatenado, como diría Manuel, en relación a ese objetivo. Todo tiene que ser congruente y medir el pulso. Claro. Con congruente. Todos los días. Lo que dice Carla es tal cual y es, la educación tiene que enfocar a cuestiones científicas y tiene que responder a la necesidad real. Eso es lo importante. Por eso, yo entiendo, por ejemplo, este debate, entiendo porque todo debate luego es productivo y sobre todo cuando hay posiciones antagónicas hay que debatir qué vamos a hacer. Este tema de educación. Transformación educativa. Transformación educativa. Con enfoque de derecho e interculturalidad. Claro. No, y el tema de educación sexual, sí, educación sexual, no. Educación de género, sí, no. Bueno, de verdad, gente, acá lo que tenemos que ver es educar para el trabajo. Eso. Esa tiene que ser la discusión. Por favor. Cuando hay una reforma educativa, yo siempre le llamo, le llamé la otra vez a la viceministra, a ver, a ver en el currículum, ¿qué cambia? No, no vamos a cambiar en el currículum. Ah, bueno, porque realmente hay que educar para el trabajo. Claro. Educar para el trabajo. Tenemos que introducir las materias y hablar de las materias. Es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Así mismo. Eso es. Bueno, pero ahí tiene que estar la discusión porque eso es lo que necesitamos en este momento. Mira, mira, las habilidades y aparte los oficios. Así es. Las habilidades que hoy cualquier tipo de trabajo necesitan y además los oficios técnicos de tornería son una operación. Totalmente. Competencias básicas en habilidades, como vos decís, el uso de la informática, la herramienta de la informática, vos hoy no manejas, sos un analfabeto. Imagínate que estás 12 años en el colegio ahora, antes eran 6 y 6, era 6 y la primaria y 6 y la secundaria. Y salí sin saber nada. Y salí sin saber nada. Y sin saber hacer nada. Pero mira, si no ponemos a pensar más, tampoco las universidades hoy la introducen. O sea, vos otra vez te pasás después 6 años o 5 años en la universidad y tampoco introducen oratoria, dicción, habilidades digitales. Tampoco te introducen, por ejemplo, inglés, que ya podrías aprovechar esos 5 años de facultad para tener la herramienta básica. De gente humilde, que se va al colegio, digamos, sacrifican para que su hijo no trabaje y que se vaya a los 12 años para poder terminar su colegio y no quiero que sea igual que yo. Y los niños saben sin hacer nada. Tal cual. No saben hacer nada. Bachilleres de ciencia oculta. Bachilleres de ciencia oculta no saben nada. Sí, pero incluso los órganos de becas del Paraguay. Nosotros ya estamos trabajando porque lo que nosotros estamos planteando ya lo estamos haciendo ahora. Yo ya me senté con Itaipú y Itaipú ya me prometió que para el año que viene va a sacar 500 becas para oficios técnicos. Claro, oficios, 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 oficios. Por eso amo SNPP, ¿cómo se llama el otro? Lina focal, centro de entrenamiento del emprendedor, eso. Pero del colegio ya deberían de salir con esas habilidades. Salir así con eso, sin duda, totalmente. Y vos te das cuenta, mira. Yo no sé ni arreglar un enchufe, ni cambiar un foco. Mira, nosotros venimos ahora de una promoción. Ahí tiene que venir. Bueno, pero que vengan, pero que el hombre tampoco, ¿sabes? No es que yo no van a hacer. No el hombre, sino que el especialista. Sí, pero ya se toca cuando digamos. Mira, nosotros venimos ahora de un egreso de 80 mujeres que las capacitamos en el área textil, imagínate vos, y en el área de belleza y estética con emprendimientos, y son mujeres absolutamente transformadas, son autosuficientes porque ya generan ingresos, y estamos hablando de un proceso de formación de cinco meses. Así es. Qué bueno. Maravilla. Bueno, tengo que dar una breve pausa. Acordate que si estás construyendo lo vas a hacer o alguna reforma, mateco la solución. Porque hoy en esta mesa se viene la interna el 18 de diciembre, así es que domingo tras domingo estamos con diferentes candidatos que van a apuntar ese 18 de diciembre por cargos plurinominales y también obviamente aquellas duplas presidenciales que están a full en la campaña. Hoy tenemos a candidatos a senadores por el partido colorado, obviamente de ambos movimientos. Con nosotros, voy a empezar con las mujeres. Lizarela Valiente del movimiento honor colorado. Gracias por estar, Lizarela. Muy buenas noches, Nina. Gracias por estar, Carla. Carla Basigalupo del movimiento Fuerza Republicana. Gracias por estar, Carla. Muchas gracias, Nina. Buenas noches a todos. Un gusto siempre compartir la mesa contigo y, por supuesto, con los candidatos compañeros. Ahora empezamos por el otro movimiento, porque si no se pinchan, tengo que empezar primero con uno, después con otro. Luis Petengil, Movimiento Fuerza Republicana. Gracias por estar, Luis. Muchísimas gracias, Nina, por la invitación y siempre un gusto compartir con todos los amigos. Gracias. Nada más y nada menos que Víctor Pecci, sentado acá, pero no como deportista, pero también, porque obviamente no deja de ser nunca eso. Pero hoy día está acá en su calidad de candidato a senador por el movimiento honor colorado. Gracias por estar, Víctor. No, un placer, Nina. Buenas noches. Muy contento de estar compartiendo con esta mesa y, nada, una alegría. Gracias, de verdad. Bueno, es más, solamente yo estoy esperando, porque no, espérenme porque también no me trajeron a mí. Ya sabes que, como siempre, como todos los domingos, la cerveza Monich y después viene el Chop Fest, este otro fin de semana. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Sí, es el Chop Fest que se hace en el Guairá. Bueno, ¿alguna vez escucharon sobre el Chop más frío del país? Es la cerveza, su estado de origen se siente más fresca que nunca, es 100% paraguaya y es Múnich. Está en casi todos los bares del país, por eso creemos que está en la boca de todos. Múnich Shop, el Chop más frío del país. Muchísimas gracias. Brindamos con este riquísimo Chop por todos ustedes, por la salud de todos. Salud, salud. Chin, 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 chin. Salud, Víctor. Salud, Isabel. Salud, Nina. Ah, ese delicioso. No, hay que decir, dice mi señora. En serio, hay que decir ese ah, porque es medio malo. Demasiado finolita. Es contáneo. Demasiado finolita. No queda bien. No, pero está bien lo que sale del alma también. No, hay que decir ese ah, porque claro, es expresar, ese placer. Nosotros somos muchos expresares. Sí. Cuando comemos algo, mmm, qué rico, los paraguayos somos así, mira, muy expresivos. Sí, 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 sí. Vamos a darle clase de un poco más, de populismo a tu señora. Bueno, qué terrible, antes de entrar en el tema específico, qué varo lo que pasó con ese tema del vuelo del avión, ¿verdad? ¿A ustedes alguna vez les pasó algo así en términos de algún vuelo muy tormentoso o algo así? Adiós, gracias a Dios, nunca. Yo sí volé mucho, ¿verdad? Cuando jugaba normal, una turbulencia normal. Lo que pasa es que este se metió en el medio de la tormenta. Una bruta tormenta. Una bruta tormenta. ¿Y por qué ustedes creen que...? Yo leí todas sus crónicas, yo soy piloto. Sí, por eso te lo sé. Yo soy vuelo hace 40 años, pero en aviones pequeños. Claro, claro. Y el enemigo de la aviación es sí o sí el tiempo feo. 80 y pico por ciento de los accidentes por tiempo feo. Ajá. Y los otros 20 aviones en mal estado y pilotos en mal estado. Sí. Pero el 80 por ciento, y no podés atropellar. ¿Pero y por qué entonces lo hicieron? Y hay unas versiones que son inverosímiles. Dicen que tenía, se fue hasta Foz de Iguazú. Sí, eso es así. Y en Foz de Iguazú no tenían migraciones ni aduanas. Pero ¿y cómo, sin embargo, algunos se bajaron? Claro, los que son brasileros. Ah, los que son brasileros. Los brasileros no necesitan migración. Ah, los que son brasileros. Entonces se bajaron todos los brasileros que tenían que ir a San Pablo. Sí. Entonces los demás paraguayos quedaron ahí dentro del avión porque no se podían bajar y el piloto a las una hora decoló y vino a Asunción porque dice que se cumplían las horas de la tripulación. O si no tenían que cambiar de tripulación. Y no tenía, la gente para cambiar. Pero ese es un protocolo que existe en casos normales. Claro, pero en casos de emergencia se va a ir a aclarar una tormenta. Porque si no se vencía y tenía que cambiar. Tiene que prevalecer la seguridad de la vida humana. El sentido común. Claro, totalmente. La seguridad de 45 personas. En aviación se hablan esos términos, que siempre tiene que prevalecer la seguridad de las vidas humanas más allá de esos protocolos. Claro. Lo que pasa es que los pilotos a veces tienen tanta experiencia que dicen... Se creen confiados, se confían. Igual es el que corre en Fórmula 1 o Anan. Y se tiene una fe terrible, ¿verdad? Un exceso de confianza en este caso. Pero hay que ver si es responsabilidad única y exclusivamente del piloto, digamos, por su exceso de confianza. Seguro. ¿Por qué seguro? No hay otro responsable del vuelo. El comandante es el único responsable del vuelo. Él, si quiere salir, sale. Y si no quiere salir, no sale. Pero vamos a suponer que la empresa le diga, no, salí porque si no tenemos regulación. Él dice no. No. ¿En serio? El piloto es absoluto. Él decide quién entra al avión. Aunque la empresa le diga, pero si la empresa te dice y después te puede decir. O sea, si el piloto dice, hace el vuelo y si el piloto no dice. O sea, siempre es el piloto el que decide. El comandante tiene la responsabilidad. El comandante puede ganar antes de dos. El comandante. El controlador de tránsito aéreo también es el que tiene que autorizar. Bueno, tiene que abrir el aeropuerto, ¿verdad? Sí. Él tiene que autorizar el vuelo. Lo que pasa es que él salió de Fodeuazú, de Brasil, y ahí estaba para salir el tiempo. Asunción es el que no estaba para llegar. Y cuando vos ya estás en el aire, no te puede decir, no aterrices. Bueno, pero de todas maneras, ¿por qué? Cuando salió. Le tuvieron que autorizar. Claro. Hoy día uno ya sabe el pronóstico hasta 10 días antes. El control tiene que autorizar. ¿Cómo no van a saber, digamos, en el control que hay una tormenta? ¿Verdad? ¿Sabe? No, no entendió. Fue un error humano. La única decisión del comandante. Finalmente fue la decisión del comandante. Así es. Claro, porque él sabía que había una tormenta. No es que... No, si por culpa de la tormenta se fuera. Tuvieron que ir a FOS. Claro. Y todas las tormentas en Paraguay son de sur a norte. Y él se fue por el norte. Y de oeste a oeste. O sea, no se va así, se va inclinado. Ajá. Entonces, de sur a norte y de oeste a este. Así se va la tormenta. Y así se iba la tormenta si veíamos que estaba ahí. ¿Y así por qué él se fue al norte? Otra cosa que no sabemos, ¿verdad? Así es. Otro tema que no manejamos. ¿Por qué? A lo mejor no tenía combustible para dar toda la vuelta e irse por, ¿verdad? Se hubiera quedado allá. Claro. Eso es lo que le hubiera dicho. Pero ahí puede abastecer, pues. Totalmente. ¿Dónde estaban? Fue una decisión totalmente equivocada. No se puede bajar del avión, pero puede abastecer, ¿verdad? Claro. Porque yo pensé como una alternativa que la empresa es la que le dice despegue. No sé cómo explicar, ¿verdad? No, no. Y que entonces él, para no perder su trabajo, que después le digan, ¿sabes qué? No despegaste. Porque él cómo después va a comprobar que podía haber existido ese accidente. Eso pasa cuando uno... No, pero el de la empresa está en un escritorio. Ya sé. O en su casa. Claro. En términos de seguridad. No le puede decir. Le va a decir si a su criterio, si a su criterio el comandante puede volar, vuele. Pero hay otra cosa, por ejemplo. Luis, él puede salir si el aeropuerto está cerrado. No tiene que tener permiso el aeropuerto de Asunción para salir. Sin duda. Para eso están los controladores. Resulta que la tormenta no estaba sobre Asunción. Pero estaba en su trayecto. Estaba en el trayecto. Y bueno, entonces, vos tenés que decir, mire, acá está habilitado, pero en el trayecto de Foz acá hay tormenta, hay nube negra, qué sé cómo le llamarán. Así es. No puede salir, no puede despegar. En términos aeronáuticos, el controlador es el que autoriza. Sí, pero lo que hay que ver es que él le dijo. Claro. ¿Qué le dijo? Tengo mínimamente conocimiento al respecto, verá, provengo también de la aeronáutica, soy instructora trainer plus, mi madre es controladora de tránsito aéreo y el controlador de tránsito aéreo es el que tiene que autorizar, puede despegar. Es así. Claro, también, exacto, son dos, el comandante, digamos, de la nave y el controlador de tránsito. O sea, que ahí se combinó, lo que tenemos que ver es, ¿qué le dijeron si podía o no despegar? Y la caja negra debería de escucharse. A ver qué le dijo la controladora, ¿verdad? Que en realidad es naranjada, verá, la caja negra. Exacto, la caja negra, ah, sí, es naranjada. En el color naranja. Claro, para poder encontrarse fácilmente. Así mismo es. ¿Verdad? Así es. Ay, qué sensacional. Oye, mira, tenemos acá dos expertos. Estamos hablando de un vuelo que no esperábamos. Sí, pero estábamos, no, pero realmente terrible, sobre todo. Y después de padecido lo más desubicado, el primer comunicado de la TAM, donde dice, ese fue un aterrizaje normal, como normal el avión llegó destrozado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No. ¿Qué le ocurre? Aparte del trauma de todo. No sé si le escuchaste hablar a la pobre de Pabla Tomen, que estuvo ahí, un trauma pobrecita. Sí, me imagino. No. Una desesperación total. Según uno de los que estuvo ahí, que escuché su declaración, dijo que la azafata se levantó, dijo, prepárense para el impacto. Para el impacto, imagínate. Un aterrizaje normal. A mí nunca, nunca en un avión me dijeron, prepárense para el impacto. No. Por suerte. Y le pusieron, viste, ponerse en posición. Totalmente. Normal, ¿verdad? Qué locura. Bueno, a ver, la primera incógnita es, ¿por qué, por ejemplo, un Luis Petengil y un Víctor Pecci, después voy a ustedes mujeres, pero me llama la atención, digamos, que ingresen a este mundillo político, digamos. Sé que a lo mejor les puede gustar la política, como le gusta a mucha gente, pero no como para candidatarse, involucrarse, ¿verdad? Eso ya es una decisión más importante. ¿Qué tiene la primera piedra que esté libre de pecado? Luis, el más grande. Luis, el más grande. Ah, atendé, atendé. Atendé, el más grande. Hablando más grande, ¿cuántos años tenés, Luis? 69. 69 años. ¿Casado? Casado. ¿Hijos? Dos vivos. Sí. Y nietos, cuatro. Cuatro. Dos en camino. Ah, aparte. Un par. Un par. Ah, qué bárbaro. Me hizo. Maravilla. Bueno, a ver, empresario, exitoso, también dirigente de fútbol, ¿verdad? Eso sí, digamos, bueno, todo el mundo te conoce con esas dos referencias importantes de tu vida. ¿Por qué se te ocurrió ser, es más, ibas a ser candidato a presidente de la República y ahora finalmente sos candidato a senador? Pero igual, cualquiera de las dos candidaturas es meterse a fondo con un compromiso político, Luis. Y sí, realmente es una decisión que en un momento dado, ¿verdad? Es importante que va transcurriendo el tiempo, entonces dije, bueno, antes de que tenga mucha más edad, digamos, que estoy todavía con pilas y con ganas, voy a dedicar cinco años en el Senado al Paraguay. Así como le dediqué a mi club seis años de presidencia, bueno, ahora le toca al Paraguay. Siempre estuve ayudando dentro del partido y dentro de la empresa, etcétera. Como empresario siempre ayudando al Paraguay, ¿verdad? Pero desde la política, gracias a una apertura en el sistema de elecciones que hay, ¿verdad? Porque anteriormente vos tenías que pertenecer a una lista, una lista que le llaman despectivamente una lista sábana, ¿verdad? Y esa lista sábana, vos para pertenecer ahí tenías que, estaba la gente que siempre estaba, etcétera. Entonces, no existía una competencia. Ahora que hay la competencia, uno ya se anima a participar y decir, bueno, si me eligen, ahí estaré. Entonces, ¿y tu familia qué te dice? Apoyo 100%. ¿En serio? Un apoyo, por ahí empieza la decisión, ¿verdad? Y es una buena experiencia hasta el momento, muy contento por la experiencia que estoy viviendo. Hasta el momento, espera, no va a llegar al Senado, después de preguntar, después de dos, tres años, cuando en vez de 79 va a tener 86 los primeros dos años. Bueno, pero de todas maneras ustedes lo deciden. Y, Víctor, lo mismo te pregunto, ¿por qué meterte en política? Yo ya tengo la experiencia del Ministerio de Deporte, ¿verdad? Y la verdad que para mí esa experiencia fue buenísima. Primero porque era el rubro que a mí me gustaba, que es el deporte. Y, bueno, entonces ya tengo esa experiencia vivida que, lógicamente, es totalmente diferente al Senado, porque en el Ministerio depende exclusivamente de uno. En el cargo ejecutivo. ¿Vos haces bien las cosas o haces mal, ¿verdad? En el Senado va a ser totalmente diferente. ¿Y cómo fue? Digamos, Horacio Cártez te pidió, te ofreció o vos dijiste, quiero ser, quiero ir... Él me ofreció. Y, bueno, y creo que a mí me gustan los desafíos. Yo fui deportista toda mi vida y tuve la adrenalina, 20 años, ¿verdad? El deporte competitivo te da mucha adrenalina. Después pasé por el tema del Ministerio de Deportes y también es un desafío, lo tomo como un desafío y yo tengo ahora 67 años, ¿verdad? Y necesito sentirme bien, ocupado, tener una causa, una motivación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, creo que hay que, si tienes la oportunidad, que te dan la oportunidad, dejar la gradería y bajar la cancha a jugar el partido. Y, bueno, yo creo que tengo buenas intenciones. Lógicamente, como te dije, en el Senado no es fácil la situación. En el Senado tenés que tener 23 votos para llevar adelante lo que vos creés y creés que está bien, el sentido común, el bien común. Bueno, y es un desafío. Ahí estarás. Bueno, Lizarela, también nueva relativamente, digo, en esto. Carla, sí, ya tiene una, digamos, una experiencia administrativa, por lo menos, en la función pública. En tu caso en particular, a ver, ¿qué te decidió a decir, bueno, allá voy con este desafío? Allá voy con este desafío, que más bien, buenas noches a todos los que nos están mirando desde sus hogares. Más bien, lo que a mí me fortaleció al tomar esta decisión fue mi preocupación de madre. Antes que cualquier cosa, mi responsabilidad mayor y mi rol más importante en la vida es mi rol de madre. Y soy docente, soy psicopedagoga y hace años ya vengo preocupándome por una cuestión muy particular, que es el tema de la transformación educativa, que tiene en sus políticas cuestiones que tienen que ver con ideologías de género, enfoques de derecho. Y como yo siempre digo, es un poco complicado porque son cuestiones conceptuales. Y en ese sentido, siempre me preocupó y se dio la oportunidad de poder yo misma ocuparme. ¿Por qué? En el Senado, en el Congreso, se delinean las políticas públicas. Y ahí es donde nosotros, los que tenemos esta defensa a la inocencia de los niños. Porque mi cuestión particular, y esto siempre soy muy clara, Mina, yo respeto muchísimo a las personas en la decisión de cómo vivir sus vidas. Tengo muchísimos amigos que tienen sus orientaciones sexuales y yo los respeto. Pero, ¿dónde me preocupa como mamá cuando quieren incluir este tipo de educación en los más pequeños? Ahí vamos a profundizar luego este aspecto particular. Entonces, por eso yo dije, este es el momento, esa es mi bandera y esa es mi preocupación mayor. Obviamente, tengo otras propuestas que quiero impulsar desde el Senado, que mi familia me apoya, entonces, en ese sentido. ¿Qué te dijo Nenecho? Porque hay que decir que también son las cosas del intendente de Asunción. Que realmente no es un dato menor. Claro, yo tengo ya un equipo político con el que vengo trabajando, que es el mismo equipo con el que estamos trabajando con el señor intendente. Vengo trabajando ya en su campaña a la concejalía, a la intendencia. Y en ese sentido también, como el señor Petengil, celebro este sistema de votación. Porque realmente es la única forma que pudimos involucrarnos verdaderamente en política, ¿verdad? En donde nosotras las mujeres podemos conquistar nuestros espacios gracias al voto de la gente. Así mismo. Carla, vos en realidad, a ver, de experiencia política, porque si bien son cargos administrativos, ejecutivos, los que te tocaron, son políticos, digamos, ¿verdad? Así mismo, Esmina. Yo tengo 22 años de servicio a mi país. ¿Por qué 22 años luego? Porque yo estuve en el Poder Judicial más de 20 años. Yo empecé como dactilógrafa bien, de abajo bien, de jovencita empecé a trabajar. Y escalé por mis propios méritos. Yo siempre digo, yo nunca tuve un padrino político, siempre fue por mis méritos. Y llegué a ser fiscal, llegué a ser juez. Ya en el Poder Ejecutivo, porque ya pasé también, obviamente, por dos poderes. En el Poder Ejecutivo, estoy hace más de seis años. Primero empecé como directora de hogares, directora general jurídica. Me tocó hacer la separación de los ministerios, de justicia y trabajo. Luego ya fui viceministra, me encargué de todas las cárceles. Ministra de justicia. Y desde el año 2018, ministra de trabajo, empleo y seguridad social. Tengo el gran respaldo de mi familia. Soy esposa. Siempre digo que mi mayor título es ser mujer paraguaya madre. Estoy casada hace 30 años con el amor de mi vida. Tengo tres hijos. Todavía no tengo la gracia, acá como mi amigo Luis, de ser abuela, pero dentro de poco, porque ya se casó. Pero, mina, yo tengo una foja de servicio intachable. Yo puedo decir que la mujer, con mucho sacrificio, puede llegar. Yo tengo una historia de mucha lucha. Soy huérfana de papá desde chiquitita. Pero cuatro mujeres las remamos desde chiquititas, toda la vida. Y yo me identifico mucho con la lucha de la mujer paraguaya. Y si me candidato es porque quiero dar un lugar a la mujer paraguaya. Quiero dar un lugar a los jóvenes. Y la lista abierta, el voto directo, nos permite hoy presentarnos por nuestros méritos, por nuestra gestión, por nuestros resultados. Yo soy una mujer de resultados. Y en todos mis cargos siempre he mostrado, primero, patriotismo y entrega a nuestra gente. Pero, sobre todo, y hablándole mucho a las mujeres que todavía no tienen buenos espacios, mina. Nosotros recorremos el país y tenemos muy pocas mujeres candidatas. Pero se ha avanzado. Se ha avanzado. Estamos avanzando. Muy pocas mujeres candidatas a presidenta de seccional todavía. Sí, sí, sí. Pero lo que yo estoy haciendo, mina, ahora es trabajar con una gran dirigencia de base. En estos seis años yo construí un equipo país. Y te doy un ejemplo. 14 candidatos, perdón, 15, porque ayer se sumó otro. 15 candidatos a presidenta de seccional están en mi equipo de capital. Y entre ellos tenemos mujeres, jóvenes, que hoy dicen, sí, me involucro en la política porque yo quiero servir a mi país. Que hayan buenas noticias, yo te invito, Nimi. Así que a poner manos a la obra, más empeño, redoblar esfuerzos, o no estarás acá. Bueno, gracias, Nimi, en serio, por estar. Importantísimo esto que sucedió ahora en relación al combate, digamos, al terrorismo y al EPP. Este, sin lugar a dudas, fue uno de los golpes más certeros, ¿verdad? Yo creo que en la historia de la lucha contra el terrorismo, hasta ahora, por lo menos, es la operación más importante. Teniendo en cuenta el perfil criminal de Osvaldo Daniel Villalba Ayala, toda la carrera que hizo, lo que significa para la estructura, no solo armada, sino para la estructura política del EPP, porque sabemos que... Él era el comandante, digamos, el líder, digamos. Claro, las estructuras terroristas tienen su componente armado y el componente político. Él era de ambos. Era de ambos. Porque, y aparte, el nivel de parentesco con la hermana, que es la que funge ser la líder política y la que maneja toda la proyección estratégica de esta estructura terrorista, para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se vio esto? Porque, a ver, uno dice, ay, casual, porque eso es una extensión, digamos, bastante grande, digamos, donde se mueven, ¿verdad? O sea, no es tan grande, pero también es para encontrarle a una persona, no es que es famoso, es el vecino de la cuadra, ¿verdad? ¿Cómo es que la fuerza de tareas conjunta, verdad? Justo, famoso, vi luz y subí, ¿verdad? ¿Cómo pasaba? ¿Pasaba por ahí y escuchó? Bueno, esto fue producto, digamos, ya de un trabajo de inteligencia y ustedes sabían que ellos se encontrarían en esa zona. Es más, sabían que estaban hostigando, digamos, a esta comunidad indígena y que, por lo tanto, irían por ahí. Porque, de verdad, llama la atención que justo en el momento que ellos van a esa comunidad, que los estaban torturando, luego asesinando, a los indígenas, ustedes llegan, digamos. No es por un lugar así como para llegar a una patrulla rápido, digamos, porque alguien les llamó. A ver. Bueno, es el resultado de todo. Es el resultado de un trabajo de inteligencia. Creo que cuando fuiste una vez a hacer el programa, ya hablamos de un modelo operacional, hablamos que nosotros, y eso te puedo hablar desde los tres años que empezamos nuevamente a venir como liderando el proceso de inteligencia en el norte con el CODI. Nosotros teníamos dos alternativas. O seguir haciendo el trabajo reactivo, que es trabajo de bomberos, incendiaba algo, y esperando una casualidad o esperando que alguien venga a dar una información para atacar. O hablar con los superiores y decirle, bueno, vamos a empezar a desarrollar un proceso. Lastimosamente los procesos duran. Son largos a veces. Son largos. Eso siempre le digo a la gente, acá... Y la ansiedad es mucha. Acá, acá... Uno quiere el resultado más inmediato. Claro, acá ni al técnico de fútbol le podemos soportar cinco partidos que pierde y ya lo cambiamos. Sí. Y bueno, era la misma cosa que pasó con nosotros. Nosotros le pedimos que nos dé una estabilidad y desarrollar un proceso, un modelo. Eso que nos dé una estabilidad es que... Porque, ¿qué pasa también? Ustedes siempre son los fusibles, ¿verdad? Entonces, cuando políticamente se le presiona mucho al gobierno, lo que sea que hacen, bueno, cambian, cambian. Y como yo digo, eso es empezar de cero. Uno tiene que cambiar para este tipo de cosas cuando hay un error demasiado grave, digamos. O de lo contrario, no, porque es volver de cero. O sea, las personas que están ahí ya conocen, ¿verdad? O sea... Ahí, justamente, le diste en la cabeza al clavo todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos centralizar la información en el Batallón de Inteligencia Militar, administrar cada uno de sus fuentes, pero que el resultado de ese análisis converge en un punto de fusión, para nosotros fue... Y empezamos, ¿verdad? Empezamos a entender la dinámica. O sea, salimos de varios lugares de zonas de interés, que para nosotros eran cursos de hierro, arroyitos, los núcleos, cuando ya los elementos de información nos dijeron, no, el EPP está en Cerro Guazú. Entonces, redireccionamos toda la ocupación territorial, identificamos o tratamos de identificar los corredores de movilidad de este grupo terrorista, empezamos a identificar logísticos y empezamos a hacer un despliegue en la zona. Todo lo que era el despliegue táctico-operacional y, por supuesto, nosotros es la inteligencia direccionando dónde podíamos hacer, ¿verdad? Y una casualidad puede ser cuando se le da de baja por una cuestión fortuita a uno, ¿verdad? Pero si hacemos un poco de historia, el campamento del 2 de septiembre, donde mueren las dos niñas abatidas y el campamento más grande encontrado en la historia del terrorismo, casi un mes después, 23 de noviembre, cuando cae batido Esteban Marín López, Lucio Silva y uno de los hermanos Arguello, siendo Esteban Marín López el responsable del secuestro del señor Oscar Deniz, tampoco fue una casualidad, ¿verdad? La captura del 23 o el 24 de diciembre de Laura Villalba, ya la hermana del líder político, de la líder político y el grupo armado, comandante armado, tampoco es una casualidad. Este proceso lo veníamos desarrollando ya casi más de un año. Eran procesos paralelos que veían con cada uno de los grupos, ¿verdad? Y en este en particular. En este en particular nosotros hicimos un análisis de riesgo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a la falda del Cerro Guasú, que son 50 mil hectáreas, hay más de 15 comunidades indígenas, 300 familias, 1.300 personas de la misma parcialidad. Ah, de la misma parcialidad. De la misma parcialidad, pero con caciques diferentes. Ah, entiendo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que apenas ocurre el caso del señor Oscar Deniz, cuando se intentan llevar víveres a ciertas comunidades, nosotros no vamos a participar de esto. Es más, varias comunidades, creo que son 20 comunidades o 30 líderes vinieron a hacer su denuncia, que ellos eran hostigados por el EPP. Entonces, eso era un nuevo proceso que se desarrolló, hacer un análisis de riesgos, cuáles podían ser las comunidades que podían ser más afectadas. Y los grupos de patria que están ahí no están por cuestiones fortuitas. Nosotros tenemos grupos que están por meses. Hacemos relevos cada 15, 22 días, pero la zona de interés y la zona que ellos ocupan lo tenemos hace tiempo. Ahora, ¿y por qué crees vos, o sea, creen ustedes, que el ataque fue a este líder en particular? O sea, dentro de la comunidad, otra vez, como decís, hay diferentes liderazgos. ¿Por qué estaban ahí? Es justamente porque ellos se resistían, digamos, a formar parte del EPP. Inclusive, no sé si esta fue la comunidad que se resistió también a recibir los víveres, porque es producto de la violencia y yo creo, tengo entendido que tienen una filosofía más pacifista, digamos. Claro, hay una persona que es una señora que es la líder, más o menos, de este sector en particular, que siempre se pronunció en contra del EPP. Entonces, esta persona vino, hizo su denuncia en su momento en el Congreso con el senador Zavala, en la Fiscalía. ¿Y esta señora, esta lideresa, fue una parte de esta comunidad en particular que fue hostigada ahora? Ella no vive ahí, pero sus familiares viven ahí. Es más, la persona que quedó parapléjico ahora es su esposo. El parapléjico que quedó ahora es parapléjico. ¿Y los dos que murieron? Eran líderes de esa comunidad que respondían a ese diseño. Entonces, era... O sea, que había un elemento, o sea, que ustedes, obviamente también, como parte de un trabajo de inteligencia, vigilan, están cerca de aquellos que ellos hostigan, digamos, también, ¿verdad? O sea, ustedes me imagino que vigilan, digamos, para poder hacer el seguimiento y poder en algún momento atraparlo, tanto a las comunidades que son afines a ellos, o sea, porque también ahí está la logística, etcétera, ¿verdad? Como las que son, digamos, opuestas porque también son hostigadas. O sea, ya sea por hostigamiento o porque son afines y les sirven de... ¿es así? Te pongo un contrato como analista. Sí, claro. Me parece que tu análisis fue lo más claro que... ni yo lo podía hacer tan claro como lo hiciste. Es así. Entiendo. Es así. Bueno, y ahora, y esto en particular, ¿ustedes tenían alguna información de que ellos iban a ir ahí? O sea, porque de repente, no sé, se iba a dar un encuentro para arreglar algún conflicto o algo o no. Como te dije, tanto esa comunidad como otras estaban siendo observadas por grupos tácticos, ¿verdad? Pero y este en particular, cuando se dio este hecho, ¿ustedes estaban casualmente ahí cerca? No, claro. Era una comunidad que nosotros controlábamos como las otras que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero y en este hecho en particular, ¿ustedes escucharon y por eso se acercaron? ¿Estaban patrullando como de rutina o no era de rutina? Había una base de patrulla de un RECOM, de un grupo configurado como un RECOM. A este RECOM se le hizo una configuración especial en el sentido de que se tenían más francotiradores porque las experiencias que tuvimos con el tema de las niñas, con el tema de Esteban Marín y otros dos contactos que se tuvieron, nos dijeron que nosotros teníamos que reconfigurar y teníamos que tener más capacidad de acción en el momento que se pueda tener contacto con ellos. ¿Por qué? Porque las distancias en las zonas rurales son muy elevadas, 400 metros, 350, que uno cuando quiere ganar el lugar ya el enemigo tiene la posibilidad de poder huir, ¿verdad? Entonces, la distancia era un factor que jugaba en contra de nosotros. Entonces, teníamos que acortar esa distancia que uno lo hacía con francotiros, ¿verdad? Ah, con francotiros. Entonces, realmente en la observación que se hizo, pues se solicita la orden de allanamiento respectiva en esa zona, en esa comunidad, se identifica por qué el EPP queda. El EPP va en dos grupos. Es capturado una de las personas fallecidas y otro que lo tenemos como testigo en este momento, que está bajo resguardo nuestro. Que no es el que quedó parapléjico, ¿no? No, no, no. Otra persona que no tuvo ni siquiera una herida. Él presenció, y es más, él fue llevado como escudo humano de parte de los EPPistas tratando de protegerse del fuego, o sea, del contacto de los grupos tácticos, ¿verdad? En ese sentido, cuando se identifica por qué, ¿qué pasa? El EPP no llega uniformado a la comunidad. Ah, no llega uniformado. Llega una mujer que comenta al testigo que se quita el uniforme verde, se pone una ropa blanca y otras dos mujeres de civil llegan hasta donde estaban en la comunidad, en el casco central, les llaman, les juntan, bajo engaño, los lleva a la zona donde empezaba la zona boscosa del Cerro Guazú y ahí aparecen los uniformados. Ah, pero aparecen los uniformados. Claro, pero ya estando en el monto, o sea, ya desde el lugar no se podía observar. ¿Y les apartan? Se aparta. ¿Y cuándo le apartan? A los tres. Ah, a los tres. Los tres. ¿Verdad? ¿Y los otros, digamos, no fueron testigos de...? Claro, la viuda estaba presencial, la hija de cuatro años vio cómo le mataron al papá. Ah, porque cuando la aparta se va, la nenita también. Toda la comunidad estaba ahí. ¿Qué hace el EPP? El EPP lleva a toda la comunidad, niños, mujeres, ancianos, todos, los lleva y le dijo, nosotros vamos a hablar en oraní, vamos a hablar con estas personas, vamos a hablar y les lleva y les hace arrodillar a las tres personas. ¿Adelante de los otros? En la zona rural, así donde empezaba la plantación, no era una plantación, era como... Pero cuando le hacen arrodillar, digamos, ¿habían otros testigos? Claro, toda la comunidad, la viuda ve. Ah, por eso. Entonces, ¿la apartaron? Pero no es que la apartaron totalmente, en el sentido que también los otros igual lo veían. Claro, entonces, ¿qué pasó? Esta comunidad le servía al resto del EPP como un escudo, porque justamente ellos también curen eso, ellos también cuidan el detalle, claro, que estemos nosotros observándole. Y en ese momento se escuchan las detonaciones, donde caen muertos los indígenas, los dos y el otro herido. Entonces, eso hace que el grupo vea que está pasando... ¿Y por qué le matan, según los testigos, por qué le matan a los indígenas a los del EPP? Aparentemente fueron primeramente torturados. Pero para ver que, para el torturado, porque vos torturás para quitar alguna información. Claro. ¿Y qué información ellos querían? Varias. Hasta este momento lo estamos manejando en resguardo nada más por una cuestión procedimental, hasta que ellos puedan hacer su declaración como anticipo jurisdiccional a los testigos. Pero era que querían información. Claro, querían una información en particular. En particular. O sea, varias informaciones. Pero de lo que nosotros pudimos recolectar, ahora recién entendemos del por qué, ¿verdad? Del por qué fueron ahí. Y en el momento que... Pero era para saber cómo se mueven ustedes, era para tener información sobre ustedes o para tener información... De todos. ¿De qué? De nuestra, para que ellos le puedan servir de logística, para que ellos puedan serle condicional a ellos. O sea, son varios factores. Ahora nosotros tenemos que, de todo ese cúmulo de información, ver cuáles realmente se ajustan a la verdad. O es que ellos manejaban también información de que ellos les pasaron información y por eso les ejecutaron ahí. Qué buena pregunta, señora Mina. Y me encanta que usted haya hecho esto porque nosotros tenemos que entender que el EPP, como organización terrorista, no valora y ni hace un análisis de esas cuestiones, de esas informaciones. El EPP, ante la sospecha, ante la duda, mata. Claro, si le mataron hasta a sus parientes. ¿Te acuerdas? A la señora que le mataron con una bomba, una granada. Coco Bernal Maíz le pone a su tía una granada. Una granada en la boca porque supuestamente habló y adelante de sus hijos. Así mismo, había un docente en Cruz de Hierro que también, por la sospecha, ellos fueron y matan. Y bueno, y por eso te digo, acá también puede ser que haya sido un elemento. Y lo último, de los dos alambradores que también ellos llevaron, secuestraron, torturaron y mataron solamente porque pensaron, y porque uno tenía el recorte debajo y pensaba que eran de fuerzas militares o de la policía. Ellos por la sospecha. Nosotros no podemos todavía adelantarnos ahora de decir, hay un elemento. O sea, de hecho, no son fuente nuestra si en algún momento dado hablamos con todas las comunidades, no solo con ellos, sino con todas las comunidades de la zona. Pero ¿tienen ustedes ya la información, aunque no puedan compartir, digamos, de qué es lo que le preguntaban y qué es lo que le indagaban los del BP? ¿Tienen? Sí. O sea, que saben por dónde va la mano. Sí, o sea, eso tenemos que contrastar. Lo que pasa es que el testigo puede decir, uno, el testigo no pudo haber escuchado la totalidad de las entrevistas. Pero le ejecutaron a los dos, le torturaron y le ejecutaron. Sí, señora. Bueno, y en ese momento de los disparos, al ejecutar, ¿ustedes entonces se acercan más? Ellos estaban en una zona elevada, en una zona de casi 10 a 15 metros más o menos. Estaban todo el grupo táctico. Al escuchar los disparos, ellos se colocan en posición para poder reaccionar, pero fue imposible porque todos los niños y mujeres comenzaban a correr ahí, comenzaban a gritar y eso es lo que buscaba el BP, que esas personas les sirvan de protección, hasta que uno de los francotiros tuvo la posibilidad y lo primero que hace es darle a la persona más cercana que estaba de los cuerpos. Y eso fue Oswaldo y Manuel Oswaldo. Sin saber qué era, ustedes lo sabían. Ustedes le dieron a la persona, claro, al que estaba más cerca. Y después de eso, automáticamente, después de eso, el grupo terrorista comienza a reaccionar y el otro francotiro le da a Lucio Arguello. Lucio Arguello es el cuarto hermano que muere, miembro del EPP, o sea que la señora, la madre, digamos, se quedó ya sin, se fue a retirar el cadáver de su último hijo. Su último hijo. Es así. Cuando murió Johnny Arguello y su hermano en zona de Cerro Guazú, no, eran del EPP. Ah, también del EPP. Lucio empezó con el ACA, pero después pasó al EPP. Y cuando mueren sus dos hermanos, nosotros le entregamos la morgue a su hermana y a su mamá y justamente le dijimos, o sea, que vea, porque la próxima vez que le va a retirar a su hijo posiblemente va a ser en las mismas condiciones. Claro. Y eso se cumplió ahora, ¿verdad? Así es. Porque jamás pudo, o sea... Porque esto es muy importante de resaltar y también tiene que ver con el discurso que dio el presidente cuando recién, digamos, fueron abatidos estos últimos, donde dentro de todo hacía un llamado de paz en el sentido de decir que dejen la lucha armada porque esto lo único en realidad es luto, sin lugar a dudas, a la población paraguaya porque hay muchos muertos y a ellos también. Entonces, en síntesis, no hay negocio para nadie, ¿verdad? No hay negocio para nadie. Entonces, por eso que yo creo que también estas organizaciones indígenas, comunidades indígenas, cada vez se oponen más, ¿verdad?, al EPP porque no quieren ser reclutados, que sus hijos sean reclutados, ¿verdad?, porque saben que le van a entregar muertos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el negocio? Porque si acabasen con la pobreza de ese modo, sensacional, pero ni acaban con la pobreza, lo que acaban es con la vida de los pobres, ¿verdad? Mira, lo que acabas de decir es, exacto, ellos, y si hacemos un análisis de las 74 muertes que tenemos, el 98% de los que mató el EPP son pobres, son de clase media para baja, son agricultores, son peones, son policías, son militares. Ellos nunca mataron a un diarca. Sí, algunos, digamos, sí, ¿verdad? O sea, dos o tres que son, digamos, de cancillas. De los 74, dos o tres, hasta ahí. No, la familia Lato, el EPP, o sea, el Patria Libre, a Cecilia antes de ser... Exacto. O sea, pero es mínimo, o sea, la cantidad es mínima, o sea, ellos lo que atacan son a los pobres. Ahora, ¿cómo queda ahora con esta baja tan importante el EPP? ¿Quién de los que ustedes tienen registrado? Porque ustedes le tienen registrado a la mayoría, digamos. ¿Cuántos quedan de los registrados, digamos? Yo creo que nos quedan, nos llegamos a la docena. A la docena. No llegamos. Bueno, docena... O sea, máximo 12. Bueno, vamos a ver 12, pero pueden tener un poco más por indígenas y que siempre por campesinos, pocos ya se les suman. Por eso que apelan a las comunidades indígenas. Muy linda cuotación, señora Mina. Están dos indígenas masculinos y una indígena femenina, que el testigo la reconoce. Es más, dice que uno de los nativos indígenas fue quien le mató a uno de los indígenas. Y no descartamos que haya sido el que cayó abatido. ¿Por qué? Porque cuando hay el contacto... El alias Simón. El alias Simón. Porque cuando hay el contacto, las fuerzas comienzan a bajar y a ganar terreno y los otros van defendiéndose. Ellos tuvieron la posibilidad de llevar el fusil de Osvaldo y cuando dicen comandante, comandante, cayó el comandante, ellos intentaron quitar el cuerpo. Porque ellos qué decían, ellos... A lo mejor estaba herido, entonces decían... No, pero ellos sabían que estaba muerto, pero ellos lo que no querían es que nosotros encontremos el cuerpo de Osvaldo. Ah, claro. Entonces, ellos iban a seguir inmortalizándoles. Claro, una victoria, claro, lógico. Ahora, ¿y quién quedaría ahora en jerarquía, digamos, Mier, Mieres, cómo es? Bueno, tenemos que hacer una cuestión. El EPP es un grupo terrorista familiar liderado por la femenina Villalba Ayala, fundado por los Villalba Ayala. En su comienzo lo manejó como líder supremo Oviedo, esposa de Carmen. Hubo la ruptura matrimonial por la infidelidad que Carmen descubrió. El EPP le quita todo liderazgo a Oviedo. Carmen queda como la líder y con su hermano. Dentro de la estructura todavía está Bajualdo, está Liliana. Creemos que está la hija de Carmen, la mayor. ¿Liliana cuando decís...? Liliana Villalba, ya la hermana de Carmen. No, 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 y está también la otra, la famosa mujer. ¿Miria? ¿Laura? No, no, que no es Villalba. Magna. Magna Mesa y Mieres. ¿Mier o Mieres era? Mieres. Mieres. Manuel Cristal de Mieres. Manuel Cristal de Mieres. ¿Y Magna no son también líderes o no? No, no. Magna Mesa era pareja de Osvaldo Villalba. Sí, pero que después terminaron. Claro, y Danielito, el hijo menor que ahora está en la estructura criminal, que vale decir que el domingo, el día que cae abatido Osvaldo, era el cumpleaños de Danielito. Ajá, que es hijo con Magna. Es hijo con Magna. Ajá. Osvaldo deja de tenerle a Magna como su pareja y le tiene a Jorgelina Silva, hija de Lucio Silva. Y el hijo, no sé si ustedes recuerdan esa conferencia de prensa que hicimos en la fiscalía, en donde en un cárcel hídrico hacen pasar a una criatura por una cuerda. Sí, sí, sí. Esa es hijo de Osvaldo con la hija de Lucio Silva. Bueno, ¿y ahora quiénes son? ¿Quién queda como líder? Aparte de Carmen Villalba, digamos. ¿Será que la familia Villalba ya la va a dejar que alguien que no sea sanguíneo suyo tome el poder? Ah, puede ser. Entonces, será, claro, la cuestión... Puede ser una de las hermanas. Liliana, que es la que tiene más trayectoria también dentro de la estructura, pero el histórico es Manuel y Manuel es pareja de Liliana. Claro, o sea, uno de los dos. Uno de los dos. O los dos. Siempre tiene que ser uno y el otro, el segundo, sobre todo. Bueno, por último, tengo entendido, según informaciones, obviamente aparte de encontrar los cuerpos, uno de ellos tenía celular, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de ellos? Luciano Arguello. Luciano Arguello. Esa es la información clave, digamos, también, ¿verdad? ¿Dónde está el celular? El celular fue remitido al Ministerio Público, se solicitó una diligencia de anticipo jurisdiccional al juzgado y el juzgado el día viernes autorizó para fecha del 4 hacer esa... ¿Y por qué el 4 recién? Y bueno, hay plazos procesales seguramente, ¿verdad? Eso es... No, pero no puede ser. Que de verdad, no te creo, eso, ¿de dónde sacas que un plazo procesal diga? Si uno encuentra un celular y tiene que revisarlo, tiene que pasar 7, 8 días. Eso no creo que digan en ningún lado. No, no puedo opinar porque nosotros somos del Poder Ejecutivo y eso es una decisión del Poder Judicial. ¿Quién es la jueza? No recuerdo en este momento quién es, pero creo, no, no recuerdo, habían dos jueces penales de garantía. ¿Y quién decidió esto que sea el 4? El oficio nos llegó hoy, o sea, nos llegó el viernes, quiero decir, y todavía no lo pudimos analizar. La encargada del laboratorio forense, que es la perito matriculada por la Corte Suprema, ya fue notificada. Porque ahí es cuando realmente se pierde tiempo, sinceramente. Ese tipo de cosas son graves y tienen que hacerse al instante. Imagínate todo lo que uno puede prever, porque ellos también saben que ustedes tienen el celular y cuando más ustedes tarden en procesar, ellos también ya rearman toda su situación y ustedes, entonces, esa información ya llega vieja para ustedes. Bueno, eh... ¿Verdad? ¿Tengo razón o no? Nosotros somos un equipo, ¿verdad? Nosotros como parte del Poder Ejecutivo, la policía que investiga bajo la dirección del Ministerio Público... ...con el Poder Judicial, pero de todas maneras, tenés que concordar conmigo de que es así. O sea, se pierde tiempo. Difícil discutir con usted, porque usted siempre tiene ganado. O sea, yo me callo. No, no es que siempre gano, siempre tengo razón. Ah, sí mismo, siempre tiene la razón. Bueno, gracias por estar niño, ¿sí? No, gracias a usted. Ahora tengo justamente luego con senadores, candidatos a senadores. Se viene la interna colorada y la de la oposición, así que estamos con candidatos. Gracias y, bueno, seguiremos hablando. Espero. Gracias, de verdad. Por ahora sí, vamos a una ultra archivredísima pausa.